Yo Miel, Remix, Real D for Life, baby Hey, man, hey, man, te hijo la pase bien Como Venezuela, otra me tiene mal Vendo la noción de la hora a pasar Uy, esta moja me tiene mal Se mueve como el triple, triple Pero no es triple, triple, baja sin pasarlo yo Loco por meterlo yo Ya seduciendo yo Hey, man, hey, man, contigo la pase genial Como Venezuela, otra me tiene mal Vendo la noción de la hora a pasar Uy, esta moja me tiene mal Hoy te quiero aquí pa' hacerte mía Dejarte las dos piernas temblando por Lucía Actívate, bebé, que te quiero encendía Un huracán de pasiones y de alta categoría Yo estaco mojarte de solo tocarte se pone bellaca Le metí hijo de puta, retoma mi voz y por eso te encharca Ese culo es mío, siempre bellaqueamos y se muere el que salga Ponte en posición, bebé, pa' soltar de esa tonalda Muevelo tú a mi hecho ahora Me encanta más como lo devora Tú puedes llamar a cualquier hora Sabes que sí Hey, man, hey, man, contigo la pase genial Como Venezuela, otra me tiene mal Perdón la noción de la hora a pasar Uh, y mamá, esta me tiene mal, yeah Se mueve como trip, trip Pero no es trip Pa' así pensarlo yo Loco por meterlo yo Estoy seduciendo yo Hey, man, hey, man, contigo la pase genial Como Venezuela, otra me tiene mal Perdón la noción de la hora a pasar Tu movimiento, mami, a mí me tiene mal, yeah Muévelo y me no te diga no Quiero más, soy mi dueño de tu cuerpo Quiero, mami, acertarlo lento Que nunca olvide los movimientos Hey, muévelo, mami, muévelo ahora Me encanta más como lo devora Tú puedes llamar a cualquier hora Sabes que sí Hey, man, hey, man, contigo la pase genial Como Venezuela, otra me tiene mal Perdón la noción de la hora a pasar Está mojada y está me tiene mal, yeah Remy Ay, je, la maldita voz Sayona For real, baby Soundproof Woo, woo Yo, mía We are G for life, forever Ram, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Oh 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 oh